Hola, mi nombre es Magdalena, vivo en la Ciudad de México y he participado dentro del componente de contacto joven. Durante la segunda generación fui voluntaria y durante la quinta generación pude ser supervisora de casos. De acuerdo con la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la perspectiva de género se refiere a todos aquellos mecanismos y metodologías también para poder identificar, para poder cuestionar aquellas desigualdades que hay justamente entre las mujeres y los hombres. La importancia de la perspectiva de género radica en que nos permite cuestionarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas también sobre las acciones que se deben tomar justamente para ir avanzando hacia un cambio y lograr una igualdad entre hombres y mujeres.